Mi corazón está palpitando muy rápido, puedo escucharlo, esto no puede ser verdad. Destrucé mi vida, todos mis planes, mi futuro, mis metas, todo termina aquí. Estoy atrapada en esta pesadilla, sola y sin salida. Mi mamá, mi mamá va a estar muy decepcionada de mí. Siempre les dice a mis hermanitas que de grande sean como yo, y ellas que yo soy su ejemplo a seguir. Solo respira. Me siento tan avergonzada. Perdón mami, siempre te preocupaste y me diste todo. Siempre me apoyaste y así te fallé. Y si no lo tengo, ¿por qué debería de sentirme culpable? Es mi cuerpo, mi vida, mi decisión. No puedo retroceder el tiempo, pero yo puedo. Puedo borrar esto. Voy a hacer cualquier cosa para volver atrás. Soy consciente de lo que voy a hacer. Perdón. Ay, está puro sinvergüenza la hierba también. Ve, mucha sinvergüenza sentada. Ni cómo cortar rápido, rápido. El puy para finados necesito. Para pelarse y boto con todo. Ay, ha de estirar la pata. Ay, ya ha de ser eso nomás, ya. Ya ha de ser hora de hacer el almuerzo. Me voy rápido. Ay, ya me voy, ya me voy. Más tarde, más que sé, para completar hora del almuerzo, ya, ya. Ya vení la guagua con hambre. Ay, sí. Llevo mi acelga. Tengo que hacer el almuerzo de acelga. Me voy. Tengo que hacer el río que hace aquí y en la costa no es así. Pero bueno, eso no me va a impedir de verla, mi mami, que la extraño demasiado, demasiado, demasiado. Así que como ya terminé el colegio, ahora sí puedo estar más tiempo con ella antes de ingresar a la universidad. Muévete rápido, pon la pala. Ay, cómo me gustas, pues ahí está. Cómo me gustas, muévete rápido, que eso tengo tu tiempo. Ahí está, pues ahí está. Ay, ya, bota rápido. Pues tú eres lo que nunca hace nada bien. Ay, Diosito, señor. Qué iras. Chocuevado, que ya me caigo, ya. Hasta que ir, hasta los puercos está chillando. Y ese hombre, ¿qué será? Que no levanta, duerme hasta qué hora. Yo no me vienen ni a ayudar, nada. Esto que me... Bueno, ahora sí, hoy va a ser un día muy productivo. Ay, pero primero una pastillita de... Ay, está. Otra vez, solo peleando. Ya acaban de perderlo nada. Mami, esa es media que no quiere hacer nada. Mentira, mami, si yo agarro todito, la mei no quiere hacer nada. Ya, caramba, dejen de pelear y vayan a lavar los platos. Ay, mami, yo ya lavé la última vez los platos, le toca a la mei. Mami, eso es mentira, la mei nunca hace nada. Ay, mami, pero eso es mentira, yo hasta lavé la ropa el otro día. No importa lo que es, de hecho, el otro día ahora te toca lavar los platos. Ay, no, ¿y si me muerde? A ver, ay, aquí hay un palito. Si se me acerca con esto, le doy. Ay, sí, todo lo que se llama. Toma, toma, toma. Ahí fue, ahí fue. Ahora sí, jodiste. A ver, vete para acá. Cuidado, se va a dar, se va a dar, se va a dar. Se quitarás de eso, eso. Mira, perrito bonito. No me hagas nada. Ay, no. Ya. Ya no me chillen hasta mañana. Estos horas, verán. A ver, sí. Ahora me toca dar, comer a mis pollos. Y hay casi el agua, el almuerzo. Ahora sí, moverá este bonito, moverá este bonito. Para allá, eso, eso. Bien, este man. Ya un poquito para acá. Eso, eso. Ahí fue, ahí fue. A esto me toca hacer todas las cosas de mí. Ella nunca hace nada. Ay, por fin llegué. Ahí sí, para acá,cito. Eso, 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 eso. Bien. Dale, 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 dale. Dale, pásale. Eso, eso, eso. Bien. Cuidado, cuidado. Te va a dar. Cuidado. Muévete para allá. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Qué? Ay, mi mami. Yo. Mami, esa no es la voz de la espía. ¿De qué hagas, bebé? Si ella vive en la costa, hazte verme. Y limpio. Ahora se guamba, que no asoma, pues. Hasta ahora, ya a mediodía y no siquiera asoma. Solo durmiendo, ¿por qué piensa pasar? Pero ahora sí me va a escuchar. Ahora sí, pero ya demás. También es ya. Ya, caramba, solo peleando. Mami Mija Ya, pasale, pasale, pasale Ahí fue, ahí fue, ahí sí Solo pasale, solo pasale, no haga nada mal Solo pasale, dale, dale, pues Eso, bien acá, un patro, un patro, un patro, un patro, un patro, un patro, un patro ¿Por qué era tanta bulla? Una más, una más, una más, ahí, tira el eco Diosito, ¿qué pasa? ¿Por qué están gritando? ¿Qué bulla era tanto, mimo Dios mío? Voy a ver si está... No, no hagas eso, te estoy diciendo que solo pases y ya estaba Ay, chaco Vamos, otro, vamos, otro, vamos ahí, dale ahí Tú puedes, tú puedes, tú puedes Vamos ahí, vamos, eso, 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 bien, bien, bien Bien, 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 bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué irritas? Buenos días, mami Este, nada, estoy jugando play Ven, mi hijita, ven Adiós mi defensa ¿Qué buenos días? Buenas tardes, ya no Hasta ahora voy a estar solo durmiendo ya Mediodía y solo echado durmiendo No haces nada Estás nomás jugando el playstation ¿Qué me estoy haciendo también? Mediodía, dices Un ratito que me pongo a jugar el play y nada más Un ratito, un ratito Estás nomás Todo el día pasarás caída No, no, mami Ya me voy a levantar ya Ya me voy a levantar y de ahí, este Tomo agua y vuelvo a seguir jugando una pastidita más Niñas, vengan, miren quién ha venido Ñaña 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 ¿Qué pasas echado ya? Ya entraron de nuevo a las clases y a la guagua que ahora mismo fue Pero mami, no sea así Dos mesesitos nomás descansos Pues recién salgo del colegio Tantos años que he tenido que estar aguantando a los profesores A colita, espere un tiempito más ¿Cuánto tiempo quieres, Peter? Según vos A ver, verá Según yo Dos añitos nomás Espéreme ya Dos añitos de ahí sí Dos añitos no es nada Imagínense Si ocho años casi paso de escuela a colegio Dos añitos no es nada Dos años más que ahora está rechazado ¿Cómo vas a pensar así? Ya piensa hacer alguna cosa ya Algún día vas a casar ¿Y cómo vas a mantener a tu familia? Así echadote ¿Qué vas a hacer? Ele, ele, ele ¿Qué pasa pues mami? No, no, no Tranquil en ese aspecto Eso de casar Eso de hijos Usta mami Jamás da deber de mí Eso sí Jamás de los jamases ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero mantener a nadie Eso de guagua ¡Uh, peor! Yo mismo soy guagua Para mantener otro guagua No, no No mami Y de eso no se preocupa No voy a casar Dice ¿Cómo no vas a casar? Y a ti casar no ¿No ves tus hermanos? Así no sabían decir No vamos a casar Ele, ya casaron Ya tuvieron hijos Ya endeudaron ¿No ves? Ya emigraron a otro país Para sacar adelante a su familia Una lástima trabajando Una lástima sufriendo Están ahora Por no pensar en joven De trabajar De salir adelante Nada Y así era pues hasta vos también Solo echados Solo durmiendo Irán a pasar Vos tan Toma 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 Ah, yo ya no quiero jugar Está aburrido Este barrio aburrido No hay nada que hacer aquí Sí, pues así está el barrio Todos los que eran de aquí Bien se van a la costa O al ayunar de estate O si no al último Se... Ah, ya, ya le voy a hacer caso Pero mami ¿Y yo en qué quiere que trabaje? Pues yo quisiera trabajar Pero no hay en qué trabajar Nadie nota que le da trabajo De jefe De jefe Ya ves esa mentalidad que tienes Tienes que empezar desde abajo Por eso, pues mami De abajo No ve Echado estoy Calla, ve, calla Ay, Diosito Dame paciencia Porque si me dieras fuerzas Ay, mimo Te deje a rotear Ya piensa Piensa Trabaja Cualquier trabajito Es bueno ya Para que vos mismo Tengas una casa Un carro Alguna cosita Ya que tengas Pero mami ¿Para qué queremos pues otra casa? ¿Para qué? De ganita De ganita va a estar botada Vuelta y una Ya tenemos esta casa Nomás va El no ves, no ves El eso si no piensas Pero si viniera Tus amigos Enquitar a tomar A la borrachera Ay, si rápido Haz de ir No Eso si piensas Muy bien Ay, usted mismo No acuerda de chiquito Cómo sabía decir a mí Cuando hacía una travesura Deja de estar haciendo esto Deja de estar haciendo lo otro Si no esos borrachos Te van a llevar El no ve Ahora me llevan Y se enoja Es que para que tengas miedo A los borrachos Era no No para que ahora Te juntes Valles con los borrachos Pero es que mami Hay que hacerse amigo Del enemigo Aparte yo no tomo Porque yo quiera Sino que ellos Me saben obligar Me obligan ¿Cómo que obligan? ¿Qué te hacen? Es que ellos saben decir Tómate O te riego Me saben decir ¿Y quién lava La ropa aquí en la casa Mami? Usted pues Y yo para que no Lave seguido mi ropa Digo no, no Mejor tomaré Y así nos riega Y así usted no se cansa Mucho lavando mi ropa Por eso tomo yo Por repensar en usted Qué lindo Que estás considerando ¿Cómo así consideras? Vájate que te voy a Aguantar 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 Aguantar